en pacientes menores de 13 años los síntomas pueden ser más difíciles de reconocer como migrañas por ejemplo se los manifiestan como dolores en la frente y no tanto en los lados también puede llegar con mareos y vómitos y no solamente con el dolor de cabeza desde el principio desde los dos o tres años pueden padecer con migrañas pero en esos casos casi siempre parecen como mareos las migrañas empiezan y terminan muchas horas después muchas veces después de vomitar los niños se sienten completamente normal muchas veces después de dormirse por un tiempo se siente normal por lo general los datos de investigaciones nos dice que aproximadamente 40% de las migrañas son heredables pero es también importante saber que no sólo hay un papel de gerencia sino también las interacciones entre pacientes con el ambiente además sabemos que hay mucha más información que todavía no entendemos sobre las causas de migrañas y muchas veces los niños sufren de una migraña mientras están en un viaje en el carro así que muchas veces los niños que tienen que deben sentarse atrás tiene que enfocarse en la carretera especialmente en las curvas y por lo cual lado maneja el conductor así el cerebro puede acomodarse a la dirección antes de que le da la vuelta el carro muchos niños se enfocan en pantallas donde los movimientos son completamente distintos y así aumentan la probabilidad de sufrirse de una migraña a los niños que ya saben los padres que sufren de migrañas durante un viaje de carro de vez en cuando uno puede dar un poco de medicina claro hablando con su médico para prevenir esos migrañas existen algunos medicamentos sin receta por ejemplo vitaminas la vitamina b2 a la vitamina d y también existen otras vitaminas que uno puede tomar diario para prevenir y esos son sin recetas una cosa muy importante también es no usar los analgésicos más de tres veces a la semana porque también al usar esos analgésicos con tanta frecuencia puede causar otra forma de dolor de cabeza es muy importante apoyar a los hijos entendiendo y reconociendo los detonantes de cada migraña por ejemplo usando un calendario y apuntar en el calendario cada vez que tiene una migraña los 20 las 24 horas antes que estaba haciendo que puede ser los detonantes anotando la cantidad de agua que está tomando diario la calidad de las del sueño cada noche a qué hora empieza la los dolores de cabeza cómo se manifiestan por cuánto tiempo dura también apuntar en el calendario la intensidad en una escala de 1 a 10 y yo quiero ver como neurólogo en la cita los la intensidad y la duración de cada migraña así podemos usar cada vez y mirar y repasar cada mes cómo estamos avanzando estamos mejorando o estamos empeorando con los tratamientos que estamos usando en el momento por lo general al diagnosticar una migraña es muy importante revisar los detalles de una entrevista que duraría más o menos 60 minutos con el neurólogo después de la entrevista hacemos un examen neurológico que consiste en chequeando el cerebro y el sistema nervioso completa así chequeando el cerebro podemos decidir si tenemos que hacer neuro imágenes por ejemplo un tac o un resonancia magnética por lo general cuando no encontramos nada de emergencia no recomendamos hacer con una resonancia magnética y y y y y